¿Cuántas balas tiene el cargador ampliado? ¡Ocupar! ¡Los dictadores tienen sus nidos de águila! ¡Las guerrillas tienen sus zonas de captura! ¡Tres, dos, uno! ¡Toma el control de la zona de captura! ¡Mantén fuera la basura! ¡Desplejando una adhesiva! ¡Capturando! ¡Vamos a probar con el ligero! ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar! ¡Un mil veces más esto! ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar! ¡Oye! ¡Si la guerra de guerrillas fuese fácil, habría muchos menos fascistas marchando a paso de ganso en el mundo! ¡Vamos a probar! ¡Voy a recargar! ¡Capturando! ¡Zona de captura en esto! ¡Protege la zona! ¡La situación cambió! ¡La zona se está moviendo! ¡Voy a recargar! ¡Asegurando la zona! ¡Vale! ¡Salud! ¡Voy a recargar! ¡No! ¡Hostia! ¡Voy a recargar! ¡Voy a recargar! ¡Voy a recargar! ¡Ayuda! ¡Voy a recargar! ¡Granada va! ¡Vamos! ¡Se está moviendo! ¡No! ¡Desplegando, Frank! ¡Desplegando, Flash! ¡Desplegando, Flash! ¡Enemigos en la zona! ¡La zona de captura está cambiando de un sitio! ¡La zona de captura en disputa! ¡La zona de captura en disputa! ¡Asegurando la zona! 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 ¡Decida profundo! ¡Asegurando la zona! ¡Aaah! ¡Aaah! A 5 de vida le he dejado ¡Bando de camuflaje! ¡Los guerrilleros luchan hasta el final! ¡Asegurando la zona! ¡Escudo al piso! ¡Salud! ¡La zona de captura está cambiando de ubicación! ¡Camuflaje activo! ¡Vamos ganando! ¡Ejece también! ¡Aunque no estemos derrotados! ¡Conquista la zona de captura, compá! ¡La zona está en peligro! ¡Estoy dejando una adhesiva! ¡Salud! ¿Por qué no se guarda? ¿Por qué no se guarda? ¡La zona se está moviendo! ¡Adhesiva afuera! ¡Proteje la zona! ¡No creo que puedas perder en este punto! ¡Yo ya empecé a celebrar! ¡Capturando! ¡Escudo! ¡Aunque no estemos! ¡Aunque no estemos derrotados! ¡Revelando enemigos! Vale. ¡Gracias!